Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Vas a tener una sociedad, vas a hacer una inversión. Pagarás deuda, saldarás deudas. Aquí tú estás en el momento perfecto, porque veo que tú te vas a adentrar a nuevas aventuras. Vas a querer aprender cosas nuevas. La suerte va a estar de tu lado. Le vas a dar un verdadero sentido a tu vida. Le vas a dar un verdadero sentido a tu vida. Es más, ha llegado la hora de convertirte en una persona versátil. Vas a conocer a personas que te van a mostrar las otras caras de la vida. Aquí te va a flechar una persona con su encanto. Te vas a dejar llevar por una persona, por los encantos de una persona. Tú te vas a dejar conectar por una persona. Es más, tú te vas a dejar llevar intensamente pasional. Alguien te flecha. Alguien te va a flechar. Vas a tener una relación con alguien muy oportuno, muy favorable. Aparte de esto, vas a tener una gran bendición en tu vida. Vas a tener una gran bendición en tu vida. Esto te está diciendo a ti. Veo que vas a iniciar una nueva vida. Fíjate, hoy hablamos de dinero, riqueza, un golpe de suerte que te viene. Vas a terminar unos estudios, vas a culminar una carrera. Y llega alguien a tu vida para llenarla de sabor, para llenarla de amor. Alguien te va a declarar su amor. Vas a estar envuelto en algo religioso. Pagas una deuda. Debes un dinero a una comadre, un compadre. Vas a cancelar un compromiso que tienes con alguien. Entonces, veo que vas a hacer un viaje. Vas a hacer unos preparativos de un viaje. Te veo felicidad. Veo como que te envuelves en algo espiritual, en algo religioso. Y de la noche a la mañana, comienzas un romance con alguien que te enamora. Que te envuelve la vida. En la salud. Tenga mucho cuidado con problemas gástricos. El gluten te está haciendo daño. Porque aquí habla, fíjate. En el futuro, vas a ser... ¿Cómo se llama esta persona que reacciona a la lactosa? Vas a ser sensible a la lactosa, al gluten, a los carbohidratos. Vas a comer de todo. Como empiezan a conectarse de algunas fiestas, vas a tener celebraciones, fiestas, compartir. Le vas a meter a la sin hueso de todo. Vas a comer de todo. Cuidado, una gastritis. De repente, una gastritis. Algo tenga que ver con el estómago. No comas tanto pan. No comas tanto pan. Eso, lo que principalmente estás haciendo daño. Es que estás comiendo mucho pan. Ahora, hoy veamos. Veamos. Yo veo que tú, en la parte de tu salud, algo tiene que ver con los zapatos, los pies. Los guanetes, vas a tener problemas con los dedos, malestar en las pisadas. Vas a ir a un quiropradista, un quiropráctico, un quiropedista. Algo te lastima. Hay algo en un dedo. Quizás un uñero. Quizás un uñero. Algo tiene que ver con los pies. Veamos. En la parte económica. Hablamos de pagos, deudas, negocios. Esto habla de negocios que van a venir para ti. Te veo feliz. Te veo reuniéndote con personas de poder. A nivel de negocios, yo veo, vas a hacer como dinero. Veo que pagas deuda. Sales de compromisos. Vas a pagar unos intereses. Te cobran unos intereses. Tú cobras unos intereses. Y veo que empiezas a hacer negocios con dinero. Tú vas a hacer negocios. Préstamos. O te involucras con préstamos. Hoy vas a pagar algo que no tenías en planes. Vas a necesitar un dinero para saldar una deuda de un miembro de tu familia. Vas a pagar medicina, medicamento. En la parte económica. Fíjate. Esto habla de deuda. Sale de deuda. Pagas intereses. Vas a sentir una paz mental. En la parte económica. En la parte económica. Esto te está diciendo que hoy. Vas a ayudar a un familiar tuyo. Vas a ayudar a un hijo, una hija. Saldas una deuda. De repente. Empiezas a tener dinero. O sea, empieza. A llegar dinero. Veo que algo maravilloso va a llegar a ti. En lo laboral. En la parte laboral. Vemos algo religioso. Vemos algo espiritual. Te van a hacer una oferta de trabajo. Te van a pedir que tú renuncies a un lugar. Para que te vayas a trabajar a otro lugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Veo un cambio laboral. Te van a hacer una oferta de retiro. Te veo una propuesta de sociedad. Tu mujer o tu marido. Va a querer montar un negocio contigo. Va a querer montar un negocio contigo. Donde te veo asociado, asociada a personas. Van a montar un negocio. Cobras una comisión. Cobras unos intereses. Te depositan un adelanto. Te depositan un crédito. En la parte laboral. Hoy vas a pedir un cambio de departamento. Te van a cambiar. Te sientes incómodo en el lugar donde tú te encuentras. Vaya con cuidado. La empresa donde tú trabajas. La empresa donde tú trabajas. La empresa donde tú trabajas. Hay cambios radicales. Hay un cambio radical. De repente, cambios de jefe. Cambios de jefa. Veo cambios de jefe. Cambios de jefa. Veo que de repente te van a hacer un nombramiento. De repente te dan un nombramiento. Y te va a tocar a ti. Cargar con esa cruz. Y tener que ayudar a mucha gente. Para ganarte los de amigo. En el amor. Veamos en el amor. No vas a querer quedarte en tu casa. Vas a querer disfrutar. Cama de amor. Deseos pasionales. Sentimientos a flor de piel. Hay propuestas para viajar. Tú quieres. Mira. Esto se ve. Tu marido va a cambiar de la noche a la mañana. Tu mujer va a tener un cambio radical. O sea. Se transforma. Tu marido va a despertar el líbido. O sea. Vamos a portarnos bien. Mal. ¿Dónde nos tenemos que portar mal? En la cama. Perdón. En el cuarto. En la casa. Pórtense bien. Pórtense bien. Tú vas a hacer algo para atraer el dinero que necesitas. Porque de verdad necesitas un dinero. Porque quieres una casa. Quieres una comodidad para tu familia. Tú no quieres perder el amor. Tú no quieres perder tu hogar. Tú quieres una paz. Tú sientes que hay una tercera persona que está llegando. Tú sientes que hay una tercera persona que está llegando. Tú sientes que hay una tercera persona que se va a meter en tu vida. Y tú no quieres tener conflictos. Tú vas a hacer algo. Vas a hacer un ritual para proteger. Para resguardar tu relación amorosa. Solteros. Solteros. Yo veo como que vas a comenzar unos estudios. Vas a comenzar unos estudios. De repente tienes planes de viajar. Tienes planes de paseo. Una mudanza. Hoy vas. Hoy se te despierta. El lado místico. Se te despierta el lado psíquico. Se te despierta el lado fenoménico paranormal. Se te despierta el lado intuitivo. O sea que veo vas a comenzar a tener esa experiencia donde se te va a despertar el lado espiritual, el lado psíquico, el lado místico, el lado fenoménico, el lado paranormal. Además, quieres hacer negocios, quieres ganar dinero, quieres ganar tributos. Veamos. Solteros. Llega una persona que tenía tiempo que no te veía. Te va a llamar por teléfono, vas a tener un chat con alguien muy intenso, muy pasional. Hay alguien que está. Tú estás esperando a que llegue alguien a tu vida. Tú estás esperando a alguien que llegue a tu vida. Vas a tener un chat muy pasional, muy intenso, muy caliente, muy caliente. Y veo que de repente se te van a colar los tapones y de repente vas a tener una experiencia muy fugaz con esta persona. Pero también veo vas a comenzar unos estudios. Tú tienes un noviazgo con alguien o hay un noviazgo con alguien. Tú sientes que ya quieres un cambio de vida. Quizás también cuidado con un problema familiar. De repente estés pasando por un momento de preocupación. Has cometido demasiados errores. Quieres soltar, liberarte, sacar todo aquello que te perturba. Divorciados, divorciadas. Los divorciados y divorciadas se quieren dar una nueva oportunidad en el amor. Necesitan a alguien que de verdad te ame, te apoye, te quiera, te adore. Si tú eres divorciado o divorciada, a veces no duermes bien, duermes con perturbaciones, vas a hacer canalizaciones en tu casa, vas a hacer defumaciones en tu casa. Te vas a dar el tupé de hacer cambios, cambios de cortina, remodelaciones, darle un mejor ambiente a tu hogar, darle un ambiente a tu hogar de paz, de prosperidad. Darle un ambiente a tu hogar de armonía, que tus hijos se sientan cómodos, que tú te sientas cómoda, que tú te sientas en paz. Hay cosas que de repente quieres empezar a sacar. Veamos. Divorciados, divorciadas. Para el día de hoy veo que vas a hacer un curso, un taller. Vas a salir con unas amigas, con unos amigos, igual que los viudos, viudas. Llega una persona a tu vida que te va a hacer volver a creer en el amor. Te reencuentras con tus seres queridos, te reencuentras con los seres que amas, te reencuentras con las personas que quieres. Va a ser como un reencuentro maravilloso y muy especial. Veamos. Primer decanato. Va a ser una etapa de reconciliación, reunión con la familia, visitas inesperadas, un viejo amor que quiere volver contigo, un viejo amor que quiere volver contigo. Hay unos papeles que estás pendiente por organizar. Necesitas recuperar el amor de alguien. Necesita recuperar el amor de alguien que no quieres que se vaya de tu vida, que no quieres que se vaya de tu lado. Segundo decanato, lo que es tuyo va a ser para ti hoy, mañana y siempre. Nadie te lo va a quitar. Te veo incursionando en el mundo del ocultismo, el mundo gnóstico, en el mundo fenomérico paranormal. Veo que te reconcilias con una persona que en el pasado te hizo mucho daño. Te preocupará la salud de un ser querido tuyo que está pasando por un momento muy difícil. Tercer decanato, vas a ver cara a cara al gran amor de tu vida. Vas a ver a una persona que tienes años que no ves que es el gran amor de tu vida. Harás una remodelación. Veo que vas a pagar una deuda y gracias a Dios te quitas un peso de encima. Dios te va a poner en el camino y el ángel del perdón a esa persona que jamás y nunca vas a poder arrancar de tu corazón. Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso, muy, pero muy especial.